Contamos ahora que la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, diputado en el caso de Brecht, pidió al tribunal la absolución total de su cliente en el caso de sobornos. Maylen Reyes estuvo en la audiencia y nos trae los detalles. El Ministerio Público no tenía un caso y lo sabía. En el discurso de cierre, la barra de la defensa de Víctor Díaz Rúa, acusado por el Ministerio Público de recibir sobornos, insisten en que el órgano acusador no probó en el tribunal que su defendido recibiera un peso de la constructora brasileña. Nadie probó sobornos, nadie probó lavado activo. En esa virtud se concluyó de la manera siguiente, pidiendo una absolución total de los cargos del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Inmediatamente el Ministerio Público refutó los argumentos y enfatizó que hay pruebas suficientes para conseguir condena. Pretender concentrar la discusión, que es lo que han hecho en el día de hoy, en cómo Odebrecht construía la sobra, cuando esto se trata de qué hacía Odebrecht para conseguir la sobra y lo que hacía era pagar soborno, creo que es una conducta ilusa. La audiencia fue aplazada para el lunes 30 a las 9 de la mañana, donde se tiene previsto que los abogados de Andrés Bautista inicien con las conclusiones finales. En Santo Domingo, República Dominicana, Bailen Reyes, Noticias Telemicro.